El Hotel Torre Mangana, de cuatro estrellas, está situado en el centro de la ciudad, frente a un hermoso parque que bordea el río Júcar, junto al casco antiguo. Además de las instalaciones mencionadas, todas las habitaciones cuentan con hilo musical y teléfono de línea directa. El restaurante La Cocina sirve platos típicos de la zona elaborados con los mejores ingredientes. El hotel ofrece buenos servicios e instalaciones, y la conexión Wi-Fi es gratuita y está disponible en todo el hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.